¡Cubia! ¡Cubia! Chucho Ponce es Cubia ¡Cubia! 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 Para bailar ¡Cubia! ¡Sabrosa! ¡Cubia! Para bailar Ya bailan las mexicanas, Hidalgo y Tlaxcala, Oaxaca, Guerrero y Puebla, la cumbia saben bailar Cumbia, sabrosa cumbia, para bailar Cumbia, sabrosa cumbia, para bailar Los dadis de Chinantla, los clubes de la cumbia, sabrosa cumbia, a huevo No se van, chuchapón se es cumbia Cumbia Cumbia, sabrosa cumbia, para bailar Cumbia, sabrosa cumbia, para bailar La bailan allá en Monclova, México y Veracruz, Los Ángeles, California, Chicago y Nueva York Cumbia, sabrosa cumbia, para bailar Cumbia, sabrosa cumbia, para bailar